...y fue una inspiración para este proyecto, y después voy a hablar un poquito más sobre el proyecto. Bueno, en el caso de Kenia, había una chica que tenía una tienda que vende tortillas de tu clientes en Nueva York. Y la idea era que esta chica decidió cambiar su negocio para un año, para tener una tienda para un año. Y el punto es que, ¿cuáles son los datos de Kenia? Los datos de Kenia, comparado con México, por ejemplo, ¿quién, si no me engano, tiene algo en torno de 85 millones de dólares de PIB? ¿Y México, si no me engano, tiene algo en torno de 1.500 millones de dólares de PIB? ¿Ok? Solo para hacer una comparación con el tamaño del país, comparando Kenia, en América no hace sentido alguno de comparar Kenia. Kenia, probablemente, es menor que la ciudad de México. ¿Ok? Kenia, probablemente, es menor que la gente tiene acceso a la internet y cuando tiene acceso a la internet, la conectividad es terrible, la conectividad custa a un torno de 2.000 dólares para tener 256K de conectividad. Entonces, no hay conectividad aquí. Porque acá en México tenemos más de 30% de conectividad en todo el país. Estoy seguro que en la ciudad de México hay cerca de 50%. Solo para hacer una comparación, para ustedes tener una idea de que esta chica vive en Kenia, en un lugar que no hay internet, que las personas no utilizan la internet. Y ella decidió cambiar su tienda y vendas de tortillas para vender a forma online. ¿Ok? Los hombres que no utilizan la internet aquí. Pero ¿qué se pasó? Bueno, lo que se pasó fue que la primera cosa que ella hizo fue obtener información y conocimiento. ¿Cómo puedo crear una tienda online? ¿Ok? ¿Cuáles son las dificultades para se crear una tienda online? ¿Cómo puedo pensar eso? ¿Cómo puedo pensar eso? Esto es obtenerlo, a través de estudos, a través de las páginas, la internet y demás. Y después de obtener estos datos de la realidad en Kenia, y que descubrió que no hay internet en Kenia, ella empezó a conversar con otras personas de negocios, en todo el mundo, para entender más información. Bueno, si no hay internet en Kenia, por lo que yo gustaría vender de tortillas y campiones, a través de la internet, ¿qué tiene que hacer? Y ella empezó a hablar con otras personas de negocios. Ella empezó a hablar con otras personas de negocios. Ella empezó a hacer networking con otras personas de negocios. Y que descubrió que había un número muy grande de Kenianos que salieron de Kenia y fueron vivir en Europa. Un número muy grande. ¿Ok? Y, bueno, conversando con otras personas de negocios, ¿ok? Ella descubrió que estas personas, estos Kenianos que están viviendo en Europa, dejaron para atrás su familia, sus amigos, estudiantes y queridos. Entonces, aquí ella descubrió, ¿qué? Bueno, ¿qué? Y aprendió una solución para mi problema. Yo voy a crear esta tenda online, de venta de tortillas y campiones, y yo ireí vender para los Kenianos que vivan en Europa, para que ellos puedan enviar una tortilla de campiones para sus familiares en Kenia. Y ella creó esto, un negocio. Y ella está haciendo muy, está teniendo muy suceso en ese negocio. Este es el punto principal. Entonces, ¿por qué ella obtiene ese suceso? Porque uno, ella lo estudió, obtenía el conocimiento. Y dos, ella tenía una red de empresarios muy grande con que ella compartía su inquietud. Y ella compartía su idea y ella obtendía la misma información. Entonces, mismo en Kenia, en un país donde no hay internet, una persona comenzó a crear un negocio de suceso online. Ok? Entonces, este fue el punto principal. Cuando nosotros tuvimos contacto con ella para hablar con ella, pensamos, bueno, ¿por qué entonces no crear un grupo de negocios de Google para que personas de negocios puedan compartir su conocimiento con otras personas de negocios en todo el mundo? Para poder mejorar su conocimiento en términos de negocios online, en términos de herramientas de Google. Entonces, nosotros creamos un grupo de negocios de Google. En buscaron, cualquier construcción. Bueno, esta es la tienda. Bueno, esta es la tienda. Su sitio es. Esta es la tienda. Estos son los datos que ya habéis en el exterior. Entonces, el PIB es de 50 millones de dólares. Y de México, por ejemplo, es 1.6 millones de dólares. Entonces, ¿qué es? ¿Gruples de negocios de Google? ¿Gruples de negocios de Google? Entonces, son grupos de usuarios, personas de negocios que tienen interés en compartir su conocimiento con otras personas. ¿Ok? Este proyecto es basado en tres puntos principales, que son conectarse con otras personas. Después de conectarse con otras personas, ustedes obtienen información y conocimiento. ¿Ok? Y a través de información y conocimiento. Y otras personas de negocios, ustedes pueden inspirarse. ¿Ok? ¿Inspirarse para qué? Para mejorar su negocio. Mejorar sus técnicas de ventas online por ahí. Una oportunidad es increíble. Pero antes de continuar, yo gustaría de interactuar con ustedes. Y yo tengo aquí un par de camisetas que, si alguno de ustedes gustaría compartir una experiencia que tuve, a través de compartimento de conocimiento con su empleza. Porque, oye a la hora, levanta la mano y oye a compartir con nosotros. Hay una persona allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto de Borreta. Yo soy analista de opinión de medios. Trabajo para cinco medios y tengo el mío propio. Por eso es un poco más mío. Pero estamos generando conocimiento a través de información especializada. Entonces, obviamente nos enfocamos mucho a la red social y a los contenidos en manos. Pues, lo primero que hicimos fue con nosotros, ¿no? Y nosotros empezamos a traducir los principales tópicos más relevantes en materia de información exterior. Traducir los problemas a cinco idiomas, ¿no? Bueno, andaría una gente que es un niño, pero tenemos un colaborador que se encargó de esa parte. Y entonces, vimos que empezamos a trabajar con redes profesionales especializadas, ¿no? Como Viadeo o Machine, o si los nombres, ¿no? Obviamente, Google Plus, ¿no? Pero, este, hemos empezado a bajar a tejer ejercicios en cada una de las aplicaciones. Y nosotros desarrollamos una oficina. Entonces, ponemos una oferta o un catálogo de servicios en línea. A través de documentos de Google Docs. Compartimos la información sobre stocks de, por ejemplo, de venta de aguacate en Michoacán. O de venta de maíz de la costa de Estados Unidos. O de Francia para acá. Algunos, este, documentos especializados en contenidos temáticos. Pero en la operación general, pues, digo, nosotros sí somos un medio que tenemos 120 mil dólares en precios en el país. Y producimos 10 mil dólares en precios que salen del país. Pero el conocimiento de la información a través de la línea. Nos ha hecho tener un mayor índice de acertividad en nuestras publicaciones. Porque no es lo mismo estar en una pelea y conocer a alguien de Brasil. O alguien de la India. O alguien de Japón. Y mandarlo con dos paquetes de revistas. Que es, específicamente, con alguien a quien yo ya analicé su perfil de alguna forma. Por sus hábitos de costumbre en la red social. Y, de esa forma, podemos ser un poco más acertivo. Qué bueno. Acá está su camiseta. ¿Ok? Gracias por su patrón. Bueno, entonces. En los tres puntos principales del grupo de negocios de Cusina que es. ¿Ok? Inectar 100 personas de negocios. Para obtener información. Y inspirarse. Para crear nuevos proyectos. ¿Y cómo funciona el grupo de negocios? La idea es que. Tendremos un fundador. Una persona. Que tiene un perfil. De un líder de comunidad virtual. Ok. Que esta persona. Irá. Se conectar. Con otras comunidades globales. A través de Google. Ok. Google está a cargo de. Criar comunidades globales. Y conectar. Los líderes. A estas comunidades. ¿Para qué? Para que ellos. Obtengan conocimiento. Sobre las herramientas de Google. Y cómo mejorar su negocio. Otra cosa que Google hace. Es. 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 Esta es la respuesta. 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 y ahora vamos a